El paro nacional ha causado el retraso del traslado de varios productos hasta las diferentes provincias del país. Según medios nacionales, son varias las estaciones de servicios de combustibles que reportan desabastecimiento. De ahí que nuestro medio se dirigió hasta las gasolineras de pasaje para conocer si esto también estaría afectando en el cantón. Nosotros estamos normalmente abastecidos, de lunes a sábado prácticamente, porque hoy día ya viene el carro, a mí ya hablé antes y ya está cerca de llegar. Todos los días no fallaron, ningún día. Hasta el momento tenemos un despacho normal que es de la Troncal, acá en nuestra estación. Estamos haciendo un abastecimiento normal, viene tres veces a la semana por el momento. Según el propietario de gasolinera Beltrán, el único día que hubo inconveniente fue el último lunes, pero que de ahí todo ha continuado con normalidad. Solo el lunes que hubo interrupción aquí en el río Jubones y nada más, fue la policía y abrió el paso y se acabó el problema. En el contexto de las manifestaciones, el sector petrolero ha registrado afectaciones. A esto se suman los cierres de vías a escala nacional, que han interrumpido la logística para mantener las operaciones petroleras y atender la provisión interna de derivados de petróleo, que van dirigidas a diferentes provincias del país.